Me encuentro totalmente feliz, de verdad, iniciar esta novena con la bendición de Nuestra Madre Santísima es recibir al mismo Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida. La invitación para todos quienes nos están viendo a través de nuestra señal, todos aquellos que no han podido ver, sin duda alguna hay un sinnúmero de eventos que todavía están por llegar. Sí, bueno, invitar a cada uno de los miembros de este hermoso Carmen y de los pueblos aledaños, invitarlos a divertirse sanamente con las debidas precauciones y la distancia y cuidarnos porque no podemos exponernos a todo esto. Ok, hermano, muchísimas gracias. ¿Qué tal le ha parecido este evento para dar inicio a nuestras fiestas patronales, concejal? Bueno, muy contento por la invitación del Padre Neas junto a la parroquia de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen. Mañana ya comienza la armería y más que todo pidiendo a la Virgen que pueda proteger al Carmen como lo ha venido haciendo. Lamentablemente, como usted sabe, este año y medio ha sido bastante crítico, doloroso, pero por lo menos tenemos el consuelo de las personas que todavía nos acompañan y el recuerdo de las que nos dejaron. Sin duda alguna, el Padre nos decía que personalmente le ha realizado la invitación a todas y cada una de las autoridades y hoy en la homilía precisamente hablaba del perdonar, del limar las perezas, de que todos somos un solo pueblo, somos un solo hijo de Dios y que hay que seguir esta línea. ¿Qué opina usted? Así es. Nosotros recibimos en el municipio, quiero decirlo, más que todo las autoridades del gobierno municipal, recibimos la invitación, todo el programa de lo que va a realizar la Virgen del Carmen. Y las palabras del Padre muy sentidas, más que todo porque a nuestro pueblo le falta unión, que todos empujemos el carro hacia el mismo lugar. Como usted ha visto en este tiempo, lamentablemente, que la política se inmiscuye en cosas que no deben de ser, que la política debería ser para unir y para todos ir a la misma dirección. Pero lamentablemente todavía existe un poquito de egoísmo, podría decirse, pero esperemos, ya le digo, con la ayuda de Dios, de la Virgen, que estas cosas se vayan limando. Concejal, ¿su mensaje para la ciudadanía? Que disfruten de las fiestas de nuestro cantón en la medida que se puede, siempre cuidándose, lamentablemente tenemos que aprender a vivir así. Porque le digo la verdad, esto puede ser ahora una pandemia, pero se va a convertir en una endemia que va a venir acompañándonos por el resto de la vida y tenemos que saber vivir con esto.